Yo no sé qué me pasa Que mi novia se casa Amor sin suerte No quiero verte Ah, este amor me tortura Y tú tienes la culpa Amor sin suerte No quiero verte Ah, yo no sé qué me pasa Que mi novia se casa Amor sin suerte No quiero verte Ah, este amor me tortura Y tú tienes la culpa Amor sin suerte No quiero verte No quiero verte No quiero verte Amor sin suerte No quiero verte Amor sin suerte Amor sin suerte No quiero verte 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 Amor sin suerte No quiero verte